Lunita consentida Noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Poblito de mis cultos, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Y te aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares trayendo a mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer A mí debe un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me den trago extranjero Que es caro y no sabía bueno Y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso Me siento de haber nacido en mi pueblo A mí cantéme un bambuco de esos que llegan al alemán Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá Lo demás será bonito Pero al corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso Me siento de haber nacido en mi patria Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro se acabó Cuando acabó el amor Te dejo mi canción Amor es que se fueron 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 Dejando en tu alma Negros corbellinos Amor es que se fueron Amor es que se fueron Amor es que se fueron Amor Amor es que se fueron CC por Antarctica Films Argentina